Una mujer fue detenida en la Florida con relación de la muerte de Cristina Ashton Gorkani, una influencer que se hizo famosa en las redes sociales como la doble de Kim Kardashian. Divian Gómez, de 50 años, fue arrestada en Fort Lauderdale por homicidio involuntario y ejercer la medicina sin licencia. Ahora enfrenta graves cargos en conexión con la muerte de la influencer el pasado 8 de mayo. Gorkani falleció de un paro cardíaco relacionado con un procedimiento cosmético para aumentar los glúteos mediante inyecciones. Tenía 34 años.